Los presupuestos participativos del ejercicio 2022 entran en la fase final, etapa decisiva que, tras superar el periodo de debate, es turno para someter a votación las diferentes propuestas que han alcanzado el último filtro. 15.000 euros destinados para esta partida presupuestaria que irán destinadas a alguno de los siguientes proyectos. Mejora en los espacios destinados a las salas de ensayo de grupos locales, instalación de iluminación en la cuesta de subida al Santuario de la Virgen de Quiptana. Mejora de la iluminación del Parque Luis Cobos. Arreglo de la fuente de la Plaza Mayor. Mayor dotación de mobiliario urbano en el municipio, bancos y papeleras. Instalación de un punto de carga eléctrica en un aparcamiento público de la localidad. Instalación de un parque de work out. Instalación de un parque para mayores con bancos y juegos tradicionales. Instalación de una fuente decorativa en el Parque Luis Cobos. Creación de un huerto urbano en un suelo de propiedad municipal o instalación de placas fotovoltaicas destinadas a autoconsumo en un edificio público. Tras el debate de todas estas propuestas, es momento de llevarlas a votación, para lo cual se puede hacer online, inscribiéndose del 1 al 7 de septiembre a través del correo electrónico presupuestosparticipativos.campodequiptana.es indicando nombre completo, DNI, fecha de nacimiento y correo electrónico desde el que se realizará la votación. El Ayuntamiento confirmará al interesado que los datos son válidos y aptos para la votación del 8 al 10 de septiembre, siendo del 12 al 16 del presente mes, cuando se puede ejecutar la votación popular tanto online a través del email presupuestosparticipativos.campodequiptana.es o presencial en las dependencias del Ayuntamiento de 9 de la mañana al 12 de mediodía. Los requisitos indispensables para poder ejercer el derecho a voto sobre las propuestas son estar empadronado en campo de Quiptana a fecha 1 de junio de 2022, tener cumplidos los 16 años a 11 de septiembre. Asimismo, los interesados en votar pueden elegir un máximo de dos propuestas. El resultado final de los presupuestos participativos 2022 se dará a conocer el próximo 21 de septiembre.